Bienvenidos a F-NOWS Los recursos naturales se obtienen de la naturaleza y sirven para que los seres humanos puedan subsistir ¿Pero conoces su clasificación? ¿Y lo importantes que pueden ser? Quédate para conocerlos Algunos recursos se utilizan tal como se encuentran en la naturaleza Por ejemplo, las frutas o las verduras Otros, el hombre los transforma para emplearlos, como el petróleo o los minerales Los procesos que el hombre realiza para transformar los recursos se llaman actividades productivas Como por ejemplo, la ganadería, que se encarga de la cría de animales domésticos como las vacas La agricultura, se encarga del cuidado de la tierra La minería, trabaja con los minerales La silvicultura, que son actividades que se encargan del cuidado y el cultivo de los bosques y montes Y por último, la piscicultura, que trabaja con los animales marinos Todas estas actividades deben planearse para evitar la explotación excesiva e inadecuada Y que no haya un desequilibrio en el planeta Ahora bien, los recursos naturales se clasifican en permanentes Estos no se agotan, como lo son el viento, la luz y el calor solar Renovables, son los que se pueden recuperar en corto tiempo O aumentar su producción, como las plantas y los animales No renovables, no se pueden recuperar ya que se tardan miles de años en generarse Como el petróleo o los minerales Esta clasificación es la forma en la que podemos aprender a pensar en los recursos Y a cuidar de ellos Entre más procuremos nuestros recursos naturales Tendremos una vida mejor Ahora que ya conoces un poco más sobre los recursos naturales Cuéntanos ¿Tú cuidas los recursos que brinda nuestro planeta? ¿Te gustó el video? Dale like y comparte Si tienes otro tema del que te gustaría saber Déjalo en los comentarios Suscríbete para seguir subiendo más contenido ¡Nos vemos!